Una familia de tres integrantes, los padres y una niña, los Hearty, se dedican a cantar. No pueden ver, pero una vez tuvieron un hijo, el cual era el único que sí podía ver. Este hijo falleció trágicamente, desde entonces que la familia siente que algo no cuadra. Para ser felices, necesitan al hijo de vuelta. Se fue demasiado rápido. Una noche, el padre tuvo un sueño, en el que su hijo se hizo presente y le dijo, Padre, sigue hasta el final, que yo volveré. No saben cómo esto puede ocurrir, pero tienen la certeza de que él estará con ellos nuevamente. Tienen la esperanza en que las enseñanzas místicas de un vidente podría ayudarlos. Si se escucha esto, se piensa que es completamente imposible. Pero si tomamos en cuenta algunas cosas, nos surge la duda, y tal vez podríamos llegar estar abiertos a pensar, de que quizá pudiera ser posible. Hay personas que han vuelto a la vida después de minutos, en lo que se llaman experiencias cercanas a la muerte. O incluso después de mucho más que unos minutos, como le ocurrió a Javier Venegas. Este hombre más conocido como Lázaro, un día una mujer le enterró un cuchillo muy profundo en un costado, siendo este tan grave que afectó inclusive su corazón. Llegó este hombre al hospital, y el equipo médico intentó hacer lo que podía para salvar su vida. Tenía una herida mortal en la aurícula izquierda de 3 centímetros. A las 11 am entra en paro cardíaco. A las 11.20 ya había terminado el protocolo de reanimación pulmonar. No había nada más que hacer. Pero el cirujano a cargo, recordó un caso en el cual, luego de una hora, una persona se quedó sola con un paciente y continuó el masaje cardíaco, hasta que los latidos volvieron. Por lo tanto, decidieron continuar con el masaje cardíaco. Estuvo más de 40 minutos sin que su corazón latiera, hasta que llegó un momento en el que el hombre volvió en sí, como si despertara de un sueño profundo. Recuerda que toda la gente estaba alegre cuando despertó. Pero ¿qué pasa cuando se toma más tiempo? Existen casos de niños que recuerdan todo de su vida anterior, hasta cierta edad, luego lo olvidan. Estos niños traen los recuerdos del fallecido, como si este último volviera a nacer, pero en otro cuerpo. Un niño llamado Ryan le gustaba jugar a que dirigía películas. Sus padres podían escuchar como desde su cuarto se oía la palabra acción frecuentemente. Un día Ryan se despertó de madrugada con las manos en el pecho. Gritaba asustado, diciendo que su corazón había explotado mientras estaba viviendo en Hollywood. Sus padres lo llevaron al médico y le dijeron que esto pasaría en cualquier momento. Pero esto no ocurrió, sino que el niño experimentó estas pesadillas varias veces. Hasta que llegó un momento en el cual su madre compró algunos libros. En uno de ellos pudo identificar a un actor y a él mismo. Su padre que era investigador pudo dar con el nombre de este actor. Hasta que llegaron Jim Tucker, quien se ha dedicado a estudiar una enorme cantidad de casos de niños reencarnados. Ryan fue capaz de nombrar 55 datos precisos de su anterior vida. Lo cual lo hace muy extraño. Ya que nadie hubiera podido saber tanto, además sin tener ningún tipo de conexión con esta persona. Este es uno de los tantos casos investigados por Jim Tucker. Si sabemos esto, los Harting están buscando algo que tal vez puedan alcanzar. Nos vemos pronto antes de un amor. Recuerda suscribirte y darle un like para ver más de estos videos extraños. Daddy, stay till the end, cause I'm gonna come back. Links to the box. Precio y 就是 el trabajo. kin state decir takiej a los muchos de tu chinesis con el servidor. Lo que hacen un tiempo para ver más de estos momentos, En ese momento una salvación o el amor a todos os emociones. Contacte la dos certa deswegen, las hojas,